Decían que teníamos un sistema financiero de Champions y la crisis mostró que era un gol para ocultar cómo jugaban con nosotros al casino. Decían que teníamos la mejor sanidad del mundo y el coronavirus ha demostrado que era otro bulo para esconder cómo la han destrozado. Decían que el rey era ejemplar y la transición modélica. Y ya hemos visto que ejemplo de golfería y modelo de pícaros. Moraleja de lo que digan, lo contrario. Cuando nos cuenten que somos los más altos y los más guapos, pensemos que fealdad y bajeza nos estarán ocultando. España es un país que camina sobre una alfombra de mentiras que cubre la cloaca, que a veces se desborda y asoma la lengua por debajo de la moqueta. Y cuando esto ocurre, corren a tapar la cloaca con más alfombras a las que, por cierto, el periodismo pasa a la aspiradora. Si alguien sugiere quitar las alfombras, le dicen que no, que no toca. Porque claro, eso sería tocarles a ellos y ellos son intocables. Seguiremos tropezando con las alfombras mientras sigan ahí, mientras no haya mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. España no necesita reformitas, necesita una reconstitución, un proceso constituyente, una ruptura. Vamos, quemar las alfombras. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.